TELENOCHE TELENOCHE Y ES ESPANTOSO ESTÁN CON SUS NIÑOS ESPANTOSO Y ABSOLUTAMENTE VOLVEMOS, REPETIMOS ESTAMOS HABLANDO DE VENIZUELA NO ESTAMOS HABLANDO DE UN DESIERTO NO ESTAMOS HABLANDO DE POR FORVOR ESTAMOS HABLANDO DE VENIZUELA VENIZUELA ES MAGIA ESTAMOS HABLANDO DE UN PAÍS DONDE SE ESCUPE UNA SEMILLA Y NACE UNA MAGIA ENTONCES QUE ESTEEMOS NOSOTROS EN ESTA SITUACIÓN HAY QUE ENTENDERLO QUE ES POR UNA CAUSA Y UNA RAZÓN POLÍTICO IDEOLÓGICA NEGAR ESA REALIDAD ES SIMPLEMENTE SEGUIR COMERCIANDO CON EL VENIZUELANO NO ENTENDER QUE NO EXISTE NI NUNCA EXISTIÓ EN ESTOS VENTI TANTOS AÑOS NINGÚN TIPO DE VÍA DENTRO DEL MARCO DE LA CONSTITUCIONALIDAD QUEREMOS SER BIEN CLARO EN ESO DENTRO DEL MARCO DE LA CONSTITUCIONALIDAD NO VAMOS A EMPEZAR CON EL CUETO VOLVER A EXPLICAR QUE NO EXISTE VÍA SOCIAL LEGISLATIVA ELECTORAL NO, ESO NUNCA EXISTIÓ DESPUÉS DEL PROCESO CONSTITUYENTE EN 1909 EL ASUNTO ES QUE LLEGAS A UN MARCO DONDE NO EXISTE DENTRO DE LA CONSTITUCIONALIDAD VÍA POSIBLE PARA LA EXTRACCIÓN DE LA TIPO PORQUE MUCHA GENTE SE VIENE CON LA PENDEJADA DE AGARRAR QUE SI EL ARTICULO 350 SEÑORES EL DERECHO A LA LIBERTAD NO ES LEGISLABLE SI UTE SE APOYA DENTRO DE ESE LIBRITO RIDÍCULO QUE ES LA CONSTITUCIÓN PARA CONSEGUIR LA SALIDA DE VENEZUEL UTE ESTÁ ATADO A ESE LIBRITO RIDÍCULO Y ESE LIBRITO RIDÍCULO ES LO QUE HIZO POSIBLE QUE EL LIBRITO CONSTITUCIONAL SE CONVITIERA EN UNA SOGA EN EL CUEÑO DE TODOS LOS VENEZUELOS ASÍ DE SIMPLE CIERTO PERO SI NO ES POR PERSONAS COMO NOEL ALEJANDRO LEAL QUE NOS EXPLICA CON DETALLE QUE ESTÁ PASANDO ES MUY DIFÍCIL ENTERARSE DE TODO ESTE DESASTRE Sabemos que la crisis migratoria venezolana en América Latina es dolorosa y terrible pero muy pocos hablan como lo has hecho de la selva de Darién y explicando por qué todo este desastre por eso me gusta tanto que nos expliques todo lo que pasa porque cuando lees cualquier diario te encontrás con que la preocupación de toda la oposición es quién va a ser el candidato para las próximas elecciones y esto no le importa a nadie lo único que piensan es en elegirse en un puestito cualquiera duele por eso lo único que piensan es en la tajada de lo que se conseguirán en la campaña porque tienen la absoluta seguridad de que no hay posibilidad alguna de que tomen el gobierno por manera electoral no, eso no, pero no importa algo van a ganar más que nosotros, más que ustedes que están allí seguro tenga la absoluta seguridad y el gobierno ganará lo que más importa, la legitimidad por supuesto, por eso siempre la frase tuya es perfecta quiero salir del chavismo pero la oposición no me deja el que no entiende esa frase no sabe qué está pasando en Venezuela y es muy importante ahorita cuando la gente lo empieza a ver y la gente lo utiliza en Argentina quiero salir del chavismo pero no me deja empiezan a entenderlo y la fotografía del volvido en Colombia empieza a entender la gente cada vez de manera más clara lo que es esa estructura de oposición que ayuda, que es absolutamente funcional para la entronización de los procesos revolucionarios y eso es algo que hay que terminar de comprender estas tiranías constitucionales llegan a este poder a esta manera de control total de las situaciones del país es gracias al elemento que se viste de oposición un elemento que constantemente se encarga de vestir de democracia ese proceso a un elemento que viene y expresa su buena voluntad a trabajar con un criminal como Petro no, simplemente tiene que aprender a decir lo correcto, lo que nunca hicieron aquí desde el principio es decir, este tipo viene a destruir Colombia como había que hacer aquí desde el principio Chávez vino a destruir a Venezuela y no, nada de lo que haga Chávez es positivo y explicarlo y quedarse de frente y decirlo una y otra vez y explicar que todo el que va y se sienta está haciendo un daño contra el país ¿por qué? porque es imposible que Petro vaya a hacer algo positivo para Colombia como era imposible que Chávez lo hiciera por Venezuela como es imposible que lo haga Castillo por Perú o Boric por Chile o AMLO por México son personas puestas allí para la destrucción de sus naciones en un proyecto continental de desarrollo ideológico en el caso latinoamericano coordinado por el Foro de San Pablo y en el caso latinoamericano y en el caso latinoamericano y en el caso latinoamericano y en el caso latinoamericano